Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más a este canal. Bien, hoy os traigo un encargo muy especial, ya que se trata de un álbum de fotos para un chico adolescente. Ya sabéis las scraperas, que hacer trabajos masculinos nos cuesta un montón. Primero porque hay pocos papeles y porque, jo, es difícil. Porque no tenemos los típicos recursos de maripositas, flores, etcétera, etcétera. No, nos tenemos que ingeniar un poco más la vida. Así que nada, lo primero que hice fue ponerme a buscar papeles para chico y encima jovencito. Y vi estos de First Edition que me gustaron mucho, se los enseñé a Bego, a su mamá, y me dijo, uy, sí, me gustan, me gustan. Pues adelante, os los enseño. El álbum está hecho con esta colección de papeles, que se llama Grand Plants, y le vi muy juvenil. Sin colores vibrantes y motivos así, pues para un adolescente yo creo que podían gustarle mucho. Y ahora os enseño el álbum. Es un álbum, ay, 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 como, que se me ve el cuerpo, eh, epa. A ver, es un álbum como los que yo suelo hacer, con lomo, encuadernación tipo libro, y aquí le tenéis. Mirad. Tengo los dedos todavía con tinta de tintar la maderita esta que pone fotos. He variado un poco el tamaño, ya que tenía libertad creativa, pues he variado un pelín el tamaño y os cuento. El lecho de altura tiene 24 centímetros, y de aquí tiene 22 y medio, 22 y medio, sí. La encuadernación es con tela de encuadernar el lomito. La parte de atrás tiene, no sé, deja, vale, tiene aquí una cadenita con una borla y unos charms que cuelgan. Claro, como es para un chaval, pues no quería yo que fuera infantil, entonces opté por la cadenita y estos colgajitos. Y la trasera, pues es esta. Como veis, le he hecho el borde, ¿vale? Quería prescindir de puntillas, lazos y eso, porque en un chaval, adolescente, pues no pega. Así que, pues nada. Lo he troquelado directamente con la tela y mi troqueladora de Martha Stewart, y ha funcionado. Si se tenía un miedo, dije a ver si no va a troquelar, pero sí que lo troquelé perfectamente. A lo que iba el cierre es, ay, que repelús, es un ojal, ya lo estáis viendo creo que sí, es un ojal y una gomita que me lo sujeta y me lo cierra. Portada, pues el nombre del chaval y varios elementos semanales, cosas en relieve, la esta de fotos, voy a darle un poco zoom para que lo veáis. ¿Veis? Esto está entintado, esto es un... una cámara que imita madera, pero es de cartón, es de chipboard, el nombre... Y esto, pues el reloj está en relieve, me encanta. Y este papel de fondo que me parece muy divertido, que son camisetas. Cierre de goma y vamos a verlo. Tiene seis hojas, si le quito el zoom lo vais a ver muchísimo mejor. Vale. Ahí. Ya lo estáis viendo. Aquí lleva un bolsillo. Vamos a aprovechar una de estas. Lleva un bolsillo como siempre, le pongo bolsillos en todas las tapas o casi siempre, por la finalidad de guardar cosas. Aquí lleva esta solapa, que mira, ha hecho idea este sistema. Deja. Es un biker twine muy, muy largo. Luego, que he pillado con este medio círculo, lo he atado y la idea es pasarlo de uno a otro y ya está. Entonces, me sujeta esta solapa, que tiene dos espacios para fotos y un espacio grande. ¿Veis? Ahora sí, lo paso así, lo paso así, lo paso así, y ya está. Y si quiero, pues lo puedo hacer hasta un nudo así. La cuestión es que cuando empiecen a pegar fotos, esto va a crecer y entonces quería darle bastante margen. Las hojas son bolsillos, como veis, hay de tres colores, rojo, verde y azul. Cada bolsillo tiene un tarjetón, pues ahora añadir más fotos. No lleva nada, ¿vale? Es un tarjetón sencillo. Segunda página, pues veréis aquí esta, como tiene mucho dibujo, os la he dejado lisa para que peguen las fotos como quieran. Y por cierto, os lo voy a comentar, no lo vais a apreciar, pero el papel parece tela. Tiene una textura tipo tela, es una pasada. First Edition hace unos papeles de scrapbooking muy, muy especiales. Aquí tenemos una serie de marcos para pegar fotos, que están atados así, veis, con este hilo. Esta idea la he cogido de Marijose, del canal Tela, Papel, Papel, Tela y... Os lo dejo por aquí escrito, lo siento, es que no consigo quedarme con el nombre de su canal. Lana, papel y tela, creo. En fin, pues ella hace este tipo de cierres así con cuerditas y me hizo gracia y lo he aplicado a este álbum, veis. Bueno, lo voy a soltar. Es un brad aquí pegado sobre esta y nada, se abre así, se abre así y se abre así. Aquí podemos pegar fotografía o podemos dejarlo en lo blanco para escribir. Y cabe una foto de... Mirad, súper grande. Esta foto es de 10x15, bueno, es un pelín más grande y todavía queda margen. Entonces nada, esto lo pongo así, esto lo pongo así, esto lo pongo así. Y lo atamos con el hilillo. No os voy a sacar las de dentro porque no llevan nada, son lisas, ¿vale? Siguientes dos páginas, esta está dedicada al fútbol, el chaval es del Real Madrid y le he puesto aquí, pues esto, el escudo. La idea es poner una foto de 10x15 y la podemos medio encajar aquí y pegarla, bueno, a ver, por debajo del hilo y la encajaríamos así, ¿vale? Y es que daría una foto chulísima del chaval vestido de futbolista, por ejemplo, o con alguno, o si ha visto a su equipo favorito, pues hago una foto. Esto de aquí es mi tarjeta que se abre en cuatro partes, ¿veis? A ver, voy a ponerlo así para que lo veáis mejor. Aquí pongo una foto pequeña, aquí otra foto, aquí más foto y así. Muy chuli. Aquí yo no le pondría nada, por ejemplo, pero aquí una foto pequeña, otra foto pequeña, otra foto pequeña y aquí una más grande. Cuando digo pequeña, pues de 7,5x10 o un poco más pequeña, ¿eh? Hasta aquí sí. En fin, que las fotos se pueden recortar sin problemas y ajustarlas al espacio que queramos. Cierre con Baker Twine, nada, simplemente un lacito. Y listo. En este lado de aquí, pues es un bolsillo lateral y dos tarjetones que salen así. Les he puesto estas dos pequeñas decoraciones. Y por detrás, blancas, para que escribáis o pegáis más fotos. Y van aquí. Por supuesto, aquí también se pueden pegar fotografías. O dejarlas sueltas. Que así queda súper chulo. Es que bonito hacer contraste del tarjetón azul, ¿veis? Aquí lo veis mejor del tarjetón azul con esto. Queda muy bonito. Las páginas centrales. Pues a ver. Aquí he escogido el papel este de el rojo y los vinilos. Aquí queda una foto de 9x13, si no me equivoco. Sí. Justo aquí debajo. Esto se despliega. Tiene un imán que hace que se quede pegado. Y nada. Pues espacio para foto, espacio para foto. Bueno, ya sabéis cómo va esto. Aquí tenemos este trozo de negro, además, negro. A ver si consigo quitar el nudo. Bien, ahora. Soltamos esto. Tiro de un lado y pues nada. Se despliega, ¿veis? Espacio, foto aquí. Foto aquí, si queréis. O yo aquí no le pondría foto, yo creo. Para que se vea la continuidad. Le pondría aquí debajo y en esta zona. Ya os digo, todo depende de la cantidad de fotos que le quieras meter. Bueno, luego lo ato. Que si no, esto va a ser eterno. Siguientes dos páginas. A este chavalillo le gusta mucho, o chavalazo ya, le gusta mucho cocinar y masterchef. Así que le echo aquí un guiño a masterchef. Ya veis, para que ponga fotos de que le gusten a él. Y aquí, pues nada, mirad. Son dos bolsillitos con elementos de cocina. Y aquí la idea es que escriba recetas o ponga fotos de recetas que le gusten. Y aquí fotografía, si quiere. Voy a poner esto así, que esto así. Vale. Siguientes dos páginas. Por más fotos. En este lado, como veis, he hecho dos marquitos para fotografía. Incluso le he puesto el sello. Se meten por estas solapitas. Por estas ranuritas, más bien. Se encaja la foto. Son fanfotos de 9x13. Esto, como es una cartulina, no tiene mucho grosor. No voy a poder hacerlo, pero sí, sí. Igual, si miráis fuerte. Pues se encaja así. Y ahí, ¿veis? Y queda perfecto. Mirad qué chulo. Queda un efecto súper chulo cuando va la foto puesta, ¿veis? Y aquí. Aquí tenemos esto que parece un cinturón. Pues sacamos el cinturón, lo abrimos. Y tenemos dos puertitas. Dos puertitas donde podemos poner mucha fotografía en el interior. Pero mucha. Desde fotos de 9x13, los laterales. 9x13. Una de 7,5x11. Una de 9x13. Mirad así que chulo. Como queramos. Yo no suelo marcar los espacios porque prefiero que la persona que recibe el álbum lo coloque como quiera. Y esto se sube así. Y es meterlo por aquí. Voy a darle un poco, lo veáis. Este sistema. Esto, nada. Es como la correa de un reloj. Lo metes por aquí. Encima la echo doble. Tiras. Con cuidado porque es papel. Y ya está. Voy a dejarlo un poco más tirante. A ver. Ahí. Lo dejo primero tirante y luego lo termino sujetándola con la segunda. Aquí lo veis. Vale. Siguientes dos hojas. Bueno, la última. La última pues tiene una cascada deslizable de estas automáticas. Chula, ¿eh? Tiene este tirador que pone momentos felices. No sé si lo estáis llegando a captar. Y al tirar de ello, pues mira. Es muy divertido. Y pues eso nos cabe en fotos de 9x13, ¿verdad? También. También se meten con el sistema de esquineras. Y la tapa trasera le he pegado aquí un sobre. Un sobre que se sujeta con un imán para guardar el CD o guardar las cosas que el chaval quiera. Y este es el álbum para el adolescente. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? Yo creo que ha quedado muy bonito y yo creo que le gustará. Eso espero al menos. Así que nada. ¡Buf! 14 minutos de grabación. ¡Fuuu! Bueno. Pues nada, chicas y chicos. Me despido. Espero que os haya dado ideas de cómo hacer un álbum para un chaval. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Adiós! Besucos cucos, ¿eh? Para todos y para todas.